Los libros antiguos son un registro significativo de la historia y cultura de China, un rata borre tiempo. Al contrario que las obras digitales de hoy en día se deterioran con la edad, pero por lo tanto la conservación de libros antiguos es siempre un reto significativo. Debe ser hecha de manera científica y estandarizada. Nos trasladamos ahora hasta la Biblioteca Nacional de China para ver cómo se desarrolla el trabajo. He aquí el Laboratorio de Preservación de Libros Antiguos, situado en una esquina de la Biblioteca Nacional. Los técnicos están ocupados con una tarea, reparar libros antiguos. Con la ayuda de pinceles, martillos y microscopios, parecen más bien cirujanos que operan a sus pacientes. Hay muchos huecos y agujeros en estos libros. Para repararlos, primero necesitamos unir las roturas y entonces reparar los daños causados por gusanos. El equipo de 19 miembros dedica su esfuerzo a preservar Tianlu Linglang, la obra de más de 40 volúmenes de la dinastía Qing recopilada durante el reinado del emperador Qianlong. Antes, ya repararon otra literatura histórica que incluye la enciclopedia de Yongle y los manuscritos de Donghuang. Planean dedicar tres o cinco años más a la restauración de una décima parte de los más de 3.500 volúmenes antiguos que atesora la Biblioteca Nacional. Muchos de ellos han quedado destrozados en pequeñas piezas. Debemos invitar a expertos para que nos ofrezcan una dirección. Así podremos saber qué piezas están en la misma página y en qué secuencia deberían ponerse. Entonces podremos combinarlas en un único volumen. La conservación de libros antiguos es un campo interdisciplinario de estudio relacionado con la química, la biología, la fabricación de papel y la historia. Además de las herramientas tradicionales heredadas de los predecesores, el personal profesional también está equipado con instalaciones científicas avanzadas. Para rescatar las reliquias culturales del país, sus movimientos deben ser delicados y pequeños. Pero su misión es grave y exigente. CGTN en Español